Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido a la filiación divina. Hoy viernes 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima, hermoso día, María Santísima, bajo esta hermosísima advocación Nuestra Señora de Fátima, nos encomendamos a ella que María Santísima nos proteja con el manto de su luz, de su paz, de su amor, de su pureza, de su humildad, de su inocencia, de su mansedumbre, de su santidad, para que los dalos del diablo infernal, el mundo y la carne jamás nos hagan daño. Hermanos y hermanas, es conveniente, es bueno, laudable, consagrar nuestros niños y niñas bajo la protección de María Santísima, Nuestra Madre. Vivimos en una sociedad donde hay poderes que quieren destruir a nuestros niños y niñas con esto de la ideología del género, que pueden elegir su género, niño o niña, y esto hace mucho daño. La conciencia infantil es sumamente vulnerable de una conciencia adulta y por eso los enemigos del bien quieren alterar la conciencia de nuestros niños. y con esta ideología del género pongámoslos bajo la protección de María Santísima para que ella proteja a nuestros niños y niñas de estos dalos infernales del mundo, de la carne, del mismo demonio, para que no tengan incidencia en nuestros niños y niñas y crezcan bajo la protección de María Santísima como el divino niño Jesús. Crezcan en sabiduría, en estatura y en gracia. Démonos prisas y leeremos la historia, el rezo del Santo Cenáculo. Hermanos y hermanas, que tengamos pronto en todas las paroquias de República Dominicana, en todas las capillas, el rezo del Cenáculo con María Santísima, el Santísimo expuesto y la Iglesia, el sacerdote, el pároco, queridos párocos, si desean ustedes un momento sublime de oración, de fraternidad, un momento eclesiológico hermoso, el rezo del Cenáculo, Santísimo expuesto y su feligresía, sus ovejitas, es un momento sublime, debemos protegernos contra los daldos del diablo, del mundo y de la carne. Y aquí hay una gran protección, hermanos y hermanas. Aquí hay una gran protección, queridos sacerdotes, queridos párocos. El rezo del Cenáculo, el Santísimo expuesto y terminar con la Santa Eucaristía. María Santísima, intercede, protege a tus sacerdotes, tus hijos predileitos, intercede por nosotros para que podamos vivir sometidos permanentemente a la voluntad del Padre, como tú viviste tu existencia histórica, siempre con ese sí firme, con ese sí fuerte vencedor de todos los ataques del diablo y del mundo. Y venciste, Madre Santa, y siempre, siempre, siempre dijiste sí a la voluntad del Padre. Intercede por tus hijos predileitos, los sacerdotes, para que contigo podamos vencer los tentáculos del diablo, del mundo y de la carne y decirle siempre sí a la voluntad del Padre. Y decirle siempre sí a la voluntad del Padre. Amén. La Biblia ilumina tu vida. Hoy en este hermoso día, jueves 13, viernes 13 de mayo, tenemos el texto de Juan 11, 22. Juan 11, 22. Dice, Marta, Jesús, Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Qué hermosa fe tiene esta mujer en la persona de Jesús. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Todo lo que Jesús pide al Padre, el Padre se lo concede. Y el mismo Padre ha dado autoridad a su Hijo para realizarlo todo en su nombre. Padre, pidamos esa fe, esa fe de Marta, esa fe de su hermana María, esa fe en Jesús, que todo aquello que pidamos en su nombre al Padre, el Padre no se lo concederá, no dice Jesús. Hasta ahora no han pedido nada, pidan. Y todo aquello que pidan en mi nombre, el Padre se lo concederá. Hermanos y hermanas, apoyados en esta afirmación de Jesús, pidámosle al Padre el don inefable del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos haga testigos de la verdad de la afiliación divina. Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos haga testigos de la verdad de la afiliación divina. Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos haga testigos de la verdad de la afiliación divina. Amado, eterno y adorado Jesús, con Santa Marta te decimos que todo lo que tú pides al Padre, el Padre te lo concede. Amado Jesús, pide al Padre que nos dé el don inefable del Espíritu Santo y nos despierde. Amado Jesús, pide, pide, pide al Padre que nos dé el don inefable del Espíritu Santo y nos despierte. Que lleguemos a ese estado pleno de conciencia de que somos hijos de Dios. Que nuestra esencia se haga conciencia. Que nuestra verdad eterna se haga conciencia. Que nuestra identidad se haga conciencia. Somos hijos de Dios y que esa verdad nos acompañe siempre. Que esa verdad determine todo nuestro ser y todo nuestro actual. Y vivamos por fin en santidad. Porque tú sabes, amado Jesús, que el primer atributo de los hijos de Dios es vivir en santidad. Y tú mismo nos dijiste, sean santos como es santo su Padre celestial. Amén. Hermanos, hermanas, adoremos a Jesús. Hagámoslo en espíritu y en verdad. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío, Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío, en la plenitud de tu amor, Amado, eterno y adorado Jesús, tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre, tú sigues sanando a los enfermos Amado Jesús, tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre, tú sigues sanando a los enfermos Amado Jesús, tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre, tú sigues sanando a los enfermos Amado Jesús, visita a todos los enfermos del mundo entero, Jesús, los enfermos que están en sus hogares Los enfermos que están tirados en las calles Los enfermos que están en centros hospitalarios Amado Jesús, pronuncie un oráculo de salud sobre todos los enfermos del universo humano, Jesús Amado Jesús, pronuncie un oráculo de salud, amado Jesús, sobre todos los enfermos del mundo entero, Jesús Amado Jesús, en América Amado Jesús, en Europa, en África, en Asia Amado Jesús, en Oceania, amado Jesús Amado Jesús, pronuncia, pronuncia Jesús, un oráculo de salud Amado Jesús Pronuncia, pronuncia Jesús, un oráculo de salud Para ti no hay espacio, para ti no hay distancia Tú todo lo conoces, Jesús Y en este momento, Jesús, Dios Hijo del Dios vivo, te estamos presentando A todos los enfermos del universo humano, Jesús Todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos Aquellos que están ya al borde de la muerte Dales una muerte tranquila, en paz Que dejen este mundo, amado Jesús Con sus pecados perdonados Porque se han arrepentido Amantísimo Jesús, bendíceme a los enfermos Que podamos dar testimonio, Jesús Que esta oración Tú la estás recibiendo, Jesús Y que Tú estás pronunciando un oráculo de salud Sobre todos los enfermos del universo humano, Jesús Todos esos enfermos que están en las calles En nuestros países empobrecidos En África En América En Asia En Europa Todos los enfermos del mundo, Jesús Ten piedad y misericordia de los enfermos del universo humano, Jesús Perdona sus culpas y pecados Perdona sus culpas y pecados Y dale la salud de su cuerpo Amén 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 Amado Jesús Ten piedad y misericordia De toda la persona que está en el borde del suicidio En este preciso instante, Jesús Haz que desistan de esa idea Y se aferren a Ti, amado Jesús Que eres el Dios de la vida Jesús Jesús amado, Jesús misericordioso Jesús compasivo Ten piedad y misericordia, Jesús De todas las personas que en este preciso instante Están pensando en esta idea de autodetruirse De suicidarse, de quitarse la vida, Jesús Haz que desistan de esa idea Infunda en su mente pensamientos de luz De paz, de amor, de sociedad Amén Amado Jesús Tu eres el mismo ayer, hoy y siempre Has amado Jesús Que tu luz, tu paz y tu amor Llegue al corazón de todos aquellos Que quieren suicidarse, Jesús Has amado Jesús Que tu luz, tu paz y tu amor Llegue a todos aquellos Que quieren suicidarse, Jesús O amantísimo, Jesús Piedad y misericordia De todos tus hermanos y hermanas Que están al borde del suicidio, Jesús Que se aferren al Dios de la vida Piedad y misericordia De aquellos que están en depresión, Jesús Piedad y misericordia, Jesús De los que están en depresión Daré la alegría y la paz De los hijos de Dios Daré la alegría y la paz De los hijos de Dios, Jesús Daré la alegría y la paz De los hijos de Dios Oh amado Jesús Daré la alegría y la paz De los hijos de Dios, Jesús Daré la alegría y la paz De los hijos de Dios, Jesús Daré la alegría y la paz De los hijos de Dios, Jesús Daré la alegría y la paz De los hijos de Dios, Jesús A todos aquellos y aquellas Que están al borde del suicidio, Jesús Lleva la paz a nuestros hogares, Jesús Lleva la paz a nuestros hogares, Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Amado, eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la indecisión de María Santísima De San José Que tú pongas en cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tú sabes le hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío María Santísima, Virgen de la Altagracia Y la protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros Amén Jesús, en ti confío Amén Amado, bendito y alabado. Amado, bendito y alabado. Amado, bendito y alabado.